¡Ya está robando! ¡Aaah! Y en otras noticias, la gran problemática que ha habido en México es el robo de datos personales y de algunas fotos. Para saber más del tema, nos acompaña Morado. Buenos días, televidentes de colores. Yo soy Morado, como ya dijo mi compañero Blanco. Compañera Blanco. El tema es el siguiente. Muchos hackers han robado información sobre las páginas muy famosas. Y para eso hemos hecho unas entrevistas con ciertas personas. ¡Vamos a ver! Y fíjate, señora de la quesadilla, ¿cuál es la red social con la que tuvo problemas? Con WhatsApp. ¿Y cuál fue su problema? Bueno, es que... Sabemos que es difícil, pero puede confiar en nosotros. Este es un espacio libre para demostrarle a las personas de afuera lo que puede ocurrir con cualquier red social. Es que... ¿Sí la escucho? Se desojaron las conversaciones. Pero, ¿conversaciones son mal? No. ¡Pero! No, puedo creerlo. ¡Hablabas con mi compañero! ¡Eso se desojó! Bueno, vamos a hablarles sobre el tema que fue creado este video, que es sobre los hackers en Facebook, Twitter, Instagram o VivoChat. O sea, muchas personas suben videos en su Instagram, en su Instagram, haciendo cosas, o bien, no sé, con poca ropa o así, pero lo que no saben es que muchas personas con mentes depravadas pueden ocupar esas fotografías para ponerlas en revistas para adultos. Y, pues, de las niñas, pero también pueden hackear sus cuentas y hablar con personas o con amigos que ustedes no quisieran que hablen y perjudicar amistades o en un grado más elevado pueden secuestarlas. Ok, el propósito de este video fue contribuir con la sociedad en la creación de soluciones y servicios para la protección de la privacidad y datos personales, con resultados excepcionales y haciendo un primordial de las tecnologías de la información. ¡Protege tus datos personales!